El equipo juvenil de Alebrijes de Oaxaca mantiene su racha de victorias en la liga de nuevos talentos perteneciente a la segunda división profesional. Este domingo enfrentaron a Zitácuaro en el estadio Benito Juárez, al cual derrotaron por marcador de 4-2 en tiempo regular. Las anotaciones del partido por parte de Oaxaca fueron de Luis Flores en tres ocasiones y de José Luis Ortiz. Con esta, suma la segunda victoria consecutiva, pues en la jornada anterior le ganaron a la Universidad Michoacana por un gol. Con esto, el equipo de la Verde Antequera se ubica en la novena posición del grupo 1 con 11 unidades. El sector 1 es conformado por 14 escuadras. Dicho grupo lo encabeza Alto René Mendo Tuzo con 21 puntos y para la próxima jornada, los oaxacaños se enfrentarán a la Universidad Autónoma de Hidalgo, que está en la décima posición. Para MBM Deportes, Jair Toledo.